chicos bienvenidos a un nuevo vídeo tenemos nuevo reto de full draft en el canal y bueno tiene pensado tener 10 intentos prácticamente las monedas justo vale 150.000 10 full draft por 15 150.000 monedas no hay que ser muy listo pero lo voy a dejar en 5 para el otro 5 ponerlo en otro reto de full draft arco iris y en que va consistir este reto si no consigo el full draft 193 que no ha conseguido todavía voy a tener que hacer algo que usted diga si no sé algo con lo que queráis y rapar me el pelo yo sabéis que el año pasado hicimos un reto más o menos parecido y me puse el pelo azul vale que tendré una foto por aquí del vídeo y fue bastante casondo bastante pero bueno también para yo hacer el reto quiero que lleguéis a 100 me gusta si en este vídeo no llegué a si me gusta y yo no hago el reto no tengo por qué hacerlo si llegáis y me gusta lo hago así que sin más dilación vamos a poner primero el full draft y a ver hay que ser listo y poner formaciones bastante buenas la 4-3-3 yo la veo bien así que que sea lo que el fifa quiera hay que empezar con capitales buenos de brin se ponen de md vamos a coger a de bruin aunque se me ha hecho una derecha porque james en el campo ahí no necesita nada igual menos arriba vamos a coger a de bruin venga estoy una izquierda necesitamos un cristal ronaldo empezamos mal a ver que no estamos en el full draft arco ir ahora vale vale sturridge lo que es la química si la estamos haciendo pero vale este es el primer futuro no hay que liarse tampoco vale disco esto es bueno porque si sale de aquí juego de mierda y te sale un jugadorazo es buena señal de que no sé yo entiendo vale siguiente jugador la lana la lana en ticaria vale en ticaria en medio 89 llevamos 61 y 37 de química vale aquí vale bueno vamos a poner a este se viene lo malo vamos a bajar sergi roberto para que al menos isco tenga algo más aquí pues no sigo lo mismo calma yo creo que este full draft no va a ser el 193 pero bueno no hay por qué venirse abajo fonte tenemos un central mejorcito no marquinhos madre mía tío madre mía yo creo que este fútbol va a caer a saltarlo tirar el cable empezar con otro carvajal al menos ahí con isco pues hace buena química 6 vale la 3 izquierdo a ver si salen la 3 izquierdo en condiciones de la madre mía tío no ha hecho un real 78 yo si aquí hago el 193 me voy pero no va a ser así no va a ser así ponemos a bego beach 86 de valoración 85 de química vale yoristos vale el banquillo empezamos fuerte yoristos para empezar con ya media alta en el portero necesitamos vale aquí se viene bueno creo eh vamos a ver terry socrates y sagna vamos a coger a terry vale a terry eh lo ponemos aquí y al menos la química ya prácticamente lo estamos consiguiendo mira más 3 menos 9 vale 94 de química lo tenemos ahí ya ahora hace falta subir la valoración taiwou me da 83 que tampoco es que me sirva de mucho tampoco es que me sirva de mucho ese taiwou vale aquí un matuidi pero es que matuidi no me hace falta es que matuidi no me hace falta vale mete media 88 robena 88 neymar neymar totz neymar totz media 98 cogemos 3 de química y vale seguimos en 87 la valoración si seguimos en 87 el 123 va a ser muy complicado necesitamos aquí un leo messi o algo de esto pero bueno contra radu guardado y carrillo es que no está saliendo nada no está saliendo nada tío ojo que si viene tocho vamos a ver marcelo marcelo totz marcelo totz medio 92 habrá que subir ya mínimo a eso de 88 de valoración no tenemos en central aquí mira marquinhos menos 3 más 6 bueno es que hace falta meter valoración ahí madre mía bueno se viene tocho de nuevo divala 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 y cristiano totti y cristiano totti otro medio de 99 aquí no perdemos química seguimos en 88 vamos a meter aquí a de brewing vamos a actualizar vale 89 vamos subiendo va a estar bastante complicado la verdad eh ufff hay ahí la cosa está bastante complicada menos 10 menos 7 hay que hacer algo aquí tío hay que hacer algo aquí bueno quedan dos es muy difícil ya transformar para la valoración pero bueno vamos a ver aquí que nos toca divala ibrimovic 95 cuidado cuidado con este iber que va a dar más química no da más química porque no da más química con química con el united bueno medio 82 nos ponemos en 90 hace falta un mes y totti y yo creo que ni eso pero bueno vamos a intentarlo venga vamos allá último jugador no es plata es plata ay se vino el plata chicos pasamos al siguiente bueno vamos allá participamos porque en fin monedas y vamos a ver si podemos hacerlo hay que coger la formación a ver esta no esta da un poco las formaciones no es que me gusten mucho la verdad pero vamos a coger 5 3 2 vamos a coger esta es que no me mola mucho este falta el cristiano aquí porque después va a ser difícil Dybala de 90 en Neymar Dybala de 90 vamos a coger Dybalita venga vamos delantero centro derecho bueno vamos a empezar a para abajo excepto este delantero Diego Acosta y pierde vamos a coger a Diego Acosta porque suele salir mas premium vamos con el portero venga va portero bueno primer central parece ya tocho este primer central David Luiz retro bueno venga vamos con el Chelsea siguiente de central vamos a ver Blar ya encima me he equivocado encima me he equivocado bueno Filipe Filipe Tots bueno vamos Parolo con Dybalita Naingolam vale pero este ya no va ya estuvo muy mal fatal Lesteiner de la serie y aquí vamos a coger a Gustavo bueno Gries Mandelor Hazard 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 de 92 Val del Chelsea tenemos 87 por acción muy poca química más 3 más 3 bueno ese central hay que quitarlo en medio y el portero que se viene tocho Peter Tetsch Berleno De Gea De Gea Tots el segundo portero creo que más media vale más 6 88 por acción creo que tenemos más que antes creo que tenemos más que antes Garay medio 86 Garay hay que coger un de 91 que vamos a ponerlo de 91 que vamos a ponerlo menos 3 menos 3 si cambiamos este lado más 3 William William del Chelsea si lo ponemos aquí y ponemos a David Luiz lo metemos aquí a Pogba más 9 83 83 vale 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 prácticamente ya estamos quitando lo de la serie A y tenemos la misma química vale eso me está gustando un lateral derecho un Valencia un Walker me daría la vida Falcao para el banquillo va de lujo vale Falcao bien siguiente Mané Mané ahí bastante mal un Walker un Valencia dicen que sean normales Bota Bartes Cuaresma se están acabando las oportunidades cuánto tenemos de media en total vamos a quitar el plata y el otro yo creo que sumaremos al menos a 90 yo creo que sumaremos a 90 bueno no subimos a 90 madre mía lo que es la química tampoco está pero bueno vamos a ver Lucas Insigne Carrazo Onda y Saraf está muy complicado metemos a Insigne aquí por Mané no sube tampoco necesitamos dos más Rose y Coutinho osea Rose y Jogrun Coutinho 87 que lo ponemos aquí menos 7 menos 4 ufff cambiamos a este por este nada un poco por lo que va es imposible este futura va a ser imposible encima de esto aquí vamos a un Inticaria tercer intento vamos allá venga vamos vamos allá joder tercer full draft hay que hacerlo con calma y que salgan formaciones buenas joder venga la de 3421 vale esta esta no si si esta venga vamos allá 3421 vamos con la calma vale Messi Ibrimovich Ibrimovich de 97 vale vamos a empezar por el portero el portero en condiciones por favor Howard al menos para el banquillo vamos allá por el otro portero aunque tendría que haber esperado para ver que de esto tengo pero bueno vamos a coger a Claudio Bravo porque como es Andanovic claro Bravo es más de esto más de la Premier y por si sale Premier venga vamos allá primer centel izquierdo Marquinhos venga 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 de Bruin de Bruin de Bruin de Bruin de Bruin joder vamos allá venga aquí Modri toti en esta toti cosas de esas Isco el mismo de antes pero el 89 vamos al menos a la misma MI un MI bueno un Hazard algo de esto a ver a Ferreira para tener hay una química en que sea la española por si sale el Cristiano algo de esto Arda Turán Arda Turán madre mía la química está un poco en la B el Cristiano y un Messi tienen que darme la vida vale vale Cristiano Rebol Breaker y extremo derecha vale Messi toti vamos muy pero que muy bien no veinte una evolución y hace falta química química y poderes bueno vamos a ver empezamos empezamos ya ya empezamos vale al menos aquí le puede subir 3 la química como sea ahí sigamos un central de la liga española Carvajal Hummels Hummels medio noventa y cuatro hay que cogerlo porque es que es un medio noventa y cuatro vamos a ver Draxler Kaká de lo feo en Ticaria en ochenta y ocho en Ticaria en ochenta y ocho lo ponemos aquí lo cambiamos acá y Ibra por Leo Messi más siete vale 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 más dos menos tres más dos si cambiamos aquí Ticaria en nada aquí nada aquí Cristiano más dos y aquí menos nueve vale no cambia nada vale ochenta y cinco de química y noventa de la población si metemos a Hummels tampoco va a subir nada porque no hay ningún alemán y así que vamos allá aquí ha ratulado un poco menos nueve menos nueve menos catorce menos trece vale por favor tío un central de la liga española Schneider Jensen en medio ochenta y siete Jensen en medio ochenta y siete al menos medias altas otro media alta parece como Eden Hazard Neymar y pierde Emenic vamos allá vamos a coger a Neymar que ahora dará más química más cuatro está ahí está ahí la cosa está ahí la cosa vamos a ver y hago a Aspas delantero vamos a caer a Iago y lo metemos aquí más cuatro incluso pierde incluso pierde ahí la posición de Ibra porque está con Minticaria madre mía madre mía un central un portero insignes Lukaku Lukaku medio ochenta y seis menos tres vamos a cambiar madre mía está haciendo espectacular eh a ver 82 Ferreira vale parece bueno otro Hazard un Godín un Godín que nos puede dar la vida media así fuera chileno a ver a ver hay que pensar Godín lo metemos aquí y nos subimos vale vale 86 lo cambiamos por este 91 quedan tres posiciones que realmente un delantero de la liga española pero claro Luis Suárez y Néstor es que claro es que está ahí un MC de la española también lo vendió muy bien es que está ahí muy muy complicado a ver si cambiamos 92 de valoración no perdemos nada he conseguido ahí algo raro la verdad pero bueno a ver me lo sé ya aquí no puedo hacer más nada fijar el banquillo necesitamos media alta y y otro un centrado de la española para acompañarnos aquí la verdad pero bueno un centrado de la premia vamos a ver Donnarumma de 90 Donnarumma de 90 Donnarumma de 90 lo cambiamos por Marquinhos mismo y vamos a ver nos subimos a 92 nos subimos a 92 nos subimos a 92 vamos a ver uno más del plátano por favor Valdez Día 83 Valdez Día 83 va a estar a las puertas tío Colasi Nacho 88 cuadrado vamos a estar a las puertas bueno esperaros voy a intentar hacer cambio y vamos a intentar meter a que cuando meto ya fumen entonces gente no sube nada tío aquí metiendo una exploración no puede ser venga vamos cuarto intento cuarto fudrap y las generaciones que están todas 4-4-2 3-5-2 4-4-2 4-4-2 4-4-2 4-4-2 4-2-2 a ver si suerte coge el nuevo cristiano vamos a ver porque cristiano que muestra que es es muy 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 5-3-2 Chicos, nos la jugamos en el último Último intento Si llegáis hacia me gusta Haré lo que es el comentario más guapo Vale, esta formación, sí Vale Vale ¡Vamos! 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 A ver A ver De Gea 84 De Gea Chicos, estamos a la mitad 91-84 No estamos fuera todavía No estamos fuera todavía Necesitamos lateral izquierdo Marcelo, tío Marcelo Bueno, espérate que desagarramos Espérate que desagarramos No lo he visto Vamos a confiar En Sergio Vamos, Totti Lo ponemos Aquí menos 6 Más 9 Y más 1 Tenemos el 191 ahora mismo Hay que quitar a Paco Y a Planas De en medio Como sea Como sea Vale, pero dupece de 90 De dupece de 90 Sigamos así El plátano puede aparecer Venga, uno fuerte Kovacic Kovacic Vale, me gusta Kovacic Y un pelo 90 Hay que subir Neymar Montre Suárez Vete Sperate Sala Insigne De 86 Venga, fuerte Estillo fuerte Nunca Danilo Pareola William Se nos va a escapar Chicos Se nos va a escapar 193 Venticaria Vaya 89 Neymar normal Neymar normal Es que es coger Vale, ¿qué? Menos 10 de química Menos 10 de química ¿En serio? ¿Qué cojones? Pues chicos Solamente he podido estar En 92 de duración Y 93 de química Ya sabéis Si llegáis a decir me gusta Eligiré el comentario Que tenga más me gusta Abajo en la descripción Que queréis que haga Vale, un reto No sé Si queréis No sé Ya veréis O una broma O algo Si hay que ganar Chicos Nos vemos en el siguiente vídeo Madre mía Al final no ha podido ser Deja ¿Qué? ¿Qué? No sea No yo no sé No sé Mi 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 Gracias por ver el video.